La Ley General del Trabajo es clara y es puntual, está para proteger el derecho y la conquista de los trabajadores. Yo no diría que es proteccionista. Nosotros habíamos planteado en muchas ocasiones la revisión a la ley. Hay muchas cosas que dentro de la ley, de seguro, hay que adecuarla, hay que generar cambios. Pero se había planteado en muchas oportunidades, tanto en congresos como en empleados nacionales, tengamos que adecuar la Ley General del Trabajo a los tiempos actuales. Una ley que permita no dejar de lado un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, en protección a los derechos y las conquistas de los trabajadores, sin que esto signifique que se tenga que atentar con intransigencias y posturas en contra de la fuente laboral. Yo creo que hoy, como trabajadores, más que nunca, tenemos que cuidar nuestra fuente laboral. El funcionario público, la 2027, habla del funcionario público. Esa ley es una ley que, si yo trabajo 10 años en una institución, puedo ser echado en cualquier momento y cuando soy echado, pues no tengo ningún derecho, no tengo ninguna conquista, a diferencia de la Ley General del Trabajo, que nos da prerrogativas de protección. Los empleadores son los primeros que no conocen la normativa y vulneran el trabajo que un trabajador no se lo puede despedir. Hay una instancia de que si el trabajador dentro de su fuente laboral ha hecho algo que ha ido y ha afectado a la institución o a la fuente laboral donde él trabaja, pues la norma y la ley también dice de que se le debe abrir procesos administrativos dentro de la institución o fuente laboral y seguir los pasos hasta demostrar que este trabajador es evidente que ha incurrido en faltas graves o leves o graves dentro de su fuente laboral y será en base a eso que se tomarán las acciones, las sanciones en contra del trabajador. Es que nosotros, en los diferentes ampliados, recomendamos a los trabajadores que cuiden su fuente laboral, no den lugar a que se inicien procesos administrativos que pueden terminar en la desvinculación y en el despido de su fuente laboral sin goce de ningún tipo de beneficio.